un saludo leamos hermanas por favor Salmo 139 14 te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien oremos hermanas bendito padre que estás en los cielos y en la tierra te damos gracias por este nuevo día por la salud de hasta este momento por la vida que nos has prestado y por las bendiciones que nos das a cada momento te damos gracias también por estar en este momento hablando de tu palabra te pedimos te pido especialmente señor que seas solamente yo sea un instrumento tuyo que se hable lo que se tenga que hablar y callar lo que tú necesitas callar señor te damos gracias por la sabiduría te damos gracias por las hermanas que están aquí presentes que bendiga a sus familias que les bendiga a cada una de ellas en su salud y que estés con nosotros en cada momento todo esto lo pedimos señor en el nombre de cristo jesús amén bien hermanas hoy vamos a hablar sobre la rutina de rutina para conservar nuestra belleza hablábamos de las clases anteriores hermanas como el señor nos formó como este nos formó de un aquí vemos la imagen un mono de de lodo no sé si a nosotras alguna de nosotras jugamos con lodo cuando estábamos pequeñas y todavía con nuestros nietos ellos les gusta jugar con lodo hacer monitos y hacer cositas entonces es cuando yo me imagino cómo es que Dios nos hizo hace unos días mi nietecita me trajo me dio una de sus muñecas de trapo que se le había descontido cuando la estoy arreglando estoy pensando en esto precisamente como algo sin vida algo inerte y yo digo la tela la mueves y se acomoda pero el lodo lo mueves y se rompe se destroza entonces si el señor nos hizo de eso el lodo de tierra y no se destrozó y luego cuando él este sopla por la nariz del hombre y nos da vida y nos quedamos mantillados la clase anterior de cómo este emocionalmente y espiritualmente nos llena de emociones sentimos nos dolemos estamos felices estamos tristes nos enojamos este gritamos etcétera todo lo emocional y sentimos a nuestro padre Dios le alabamos nos maravillamos de su grandeza de las bellezas y de todo lo espiritual pero tanta es la belleza este que es externa porque lo vemos en el mundo en la naturaleza en los animales en el ser humano este que te quedas yo me quedé me quedo maravillada yo estudié ciencias naturales y siempre me quedé maravillada porque como Dios nos creó nuestro cuerpo nuestros formados de aparatos y los aparatos por sistemas y los sistemas por órganos y que eso solamente lo entienden mucho más los médicos como el aparato cardiovascular este el corazón y la sangre como se bombea el respirar como este influyen todos los órganos del aparato respiratorio el aparato digestivo como yo me como una manzana y es nutritiva pero como le absorbe esos nutrientes el estómago el aparato excretor y el urinario que parece ser que no es importante ir al baño pero es una de las cosas tan importantes como todas las anteriores y como movernos y de que manera nos sostenemos o sea es maravilloso es maravilloso la forma en lo que el señor ha creado en nosotros yo recuerdo mi hijo es médico y cuando entró a la escuela de medicina yo recuerdo que le dije hijo va a llegar un momento en que tú vas a estudiar tanto y conocer tanto el cuerpo humano y tus maestros te van a enseñar tanto que vas a tener dudas de la existencia de Dios entonces yo te pido que siempre analices muy bien y que las decisiones que tomes las tomes correctamente y pasaron como no sé a mitad de su carrera y un buen día llega y me dice mami estoy maravillado del cuerpo humano y cada vez que conozco más el funcionamiento creo más en Dios eso me emociona me emociona porque dices formamos a nuestros hijos en la palabra de Dios y no no lo olviden este déjenme agarrar ahí éxito también recordemos que vimos que Dios nos hizo hermosas tanto por fuera como por dentro disculpen es que nos gracias este y tan tan hermosas y tan y tan bello es nuestro cuerpo por dentro y por fuera tanto del hombre como la mujer vemos el libro de Cantares que está dedicado casi especialmente a la belleza la belleza del hombre la belleza de la mujer y a la belleza íntima él diseñó los contornos de nuestros rostros la forma y el color de nuestros ojos la textura de nuestro cabello el color de la piel la forma de nuestro cuerpo podemos recosijarnos del propósito de la belleza física que es traer la gloria a Dios eso es lo que tenemos que pensar que todo lo que el señor nos ha formado y nos ha hecho es para la gloria de Dios cuando yo escucho cantar los pajaritos yo digo que le están glorificando a Dios porque para eso fueron formados también fuimos creados de una manera asombrosa y maravillosa y todo para glorificarlo y eso lo tenemos que tener muy presente porque con el tiempo a veces los quehaceres de la vida y los problemas de las situaciones y los económicos y los físicos y la vecina y la iglesia porque la iglesia es una prueba muy grande sobre todo para quienes la dirigen es a veces nos gana el sentimiento y nos gana lo carnal pero no no olvidemos de glorificar a nuestro padre vamos a entrar al tema ¿qué es una rutina y qué es un hábito? una rutina es una serie de actividades que las hacemos repetidamente en el mismo orden por ejemplo una rutina podía ser el despertarnos por la mañana cepillarse los dientes bañarse vestirse desayunar volverse a limpiar sus dientes y así sucesivamente cada día que van a la escuela o que vamos a la escuela lo estamos haciendo de tal manera que llega el momento en que lo hacemos mecánicamente cuando lo hacemos mecánicamente es cuando llega a ser un aprendizaje y después se convierte esa rutina en un hábito un hábito es algo que ya lo hacemos mecánicamente yo recuerdo cuando empecé algunas de nosotras yo creo que también lo no sé si lo vivieron pero yo lo viví cuando empecé a manejar en estándar que mi papá me enseñó a manejar en estándar este como batallaba porque tenía que pensar en dónde estaba el clutch dónde estaba el freno y dónde estaba para darle la primera y que la reversa y a veces se me pasaban un pie con el otro pero de tal manera que lo vas lo vas haciendo lo vas haciendo y ahora agarro yo un carro estándar y no lo pienso porque ya es un hábito los hábitos son buenos los hábitos este las rutinas son buenas sobre todo con en la en la casa porque esos hábitos esas rutinas convertidas en hábitos son los que van a llevar nuestros niños para toda la vida los conocimientos de toda la vida y no nos cansemos porque se dice secularmente que cuando para aprender algo necesitas repetirlo hasta 21 veces 21 días diariamente para que se convierta en un aprendizaje y 21 días vamos a estarlo repitiendo y a la edad que tengamos vamos a tener un nuevo aprendizaje porque hasta entonces las capas de nuestro cerebro se van a ir acomodando y se convertirá en un aprendizaje permanente y a veces nos nos enojamos y nos molestamos tanto con nuestros niños porque ven la la misma caricatura ven no 21 veces la ven no sé cuántas n veces y a veces les estamos mandando algún este que se hagan que se bañen o que dejen lista la mochila en la noche con sus libros y no lo hacen y no lo hacen y se les olvida y están jugando pues no lo hacen y no lo hacen no porque sean desobedientes sino porque todavía no se les ha convertido en un aprendizaje todavía esa rutina no se les ha convertido en un aprendizaje todavía no es un hábito entonces tengamos paciencia con los niños y por eso es bien importante que este los devocionales en la casa la oración al levantarse al comer al dormirse etcétera es bien importante porque eso no se les va a olvidar se va a convertir en un hábito que no se les va a olvidar lo van a tener como un conocimiento y aquí me llamó mucho la atención esto de la rutina de los 21 días y yo recuerdo en la casa mi madre siempre tenía gallinas y cuando la gallina iba se se encruecaba iba a tener entonces era tiempo de ponerla a echarse con huevos para tener que tuviera este pollitos y decía dentro de 21 días vamos a tener pollitos a mí me llamó mucho la atención eso de los 21 días y me puse a ver en la biblia dije que hay de los 21 días que hay de los del número 21 entonces me encuentro que el número perfecto es el 3 y el número completo es el 7 entonces 7 por 3 21 entonces eso es cumplimiento de las promesas divinas se cumplen el número 21 es cumplimiento de las promesas divinas y así vimos a Jacob que trabajó durante 21 años para casarse con su amada Raquel Isaac el hijo de la promesa se produjo 21 años después de que Dios hiciera la promesa inicial en Abraham entonces esa repetición de rutinas era para perfeccionarnos y para que se cumplan también las promesas divinas muy bonito conocimiento no quiere moverse vamos a ver ahora este trabajar con una rutina de cuatro pasos que espero si lo están anotando anótelo hermanas este se llama rutina para lograr tener espíritu fuerte en cuerpo sano no podemos separar no podemos separar lo espiritual de lo corporal puesto que somos una dualidad el Señor nos formó de esa manera tenemos ambas este formaciones de parte del Señor y no la podemos separar vamos a evaluar la belleza interior y exterior vigilar la dieta espiritual y corporal hacer ejercicio corporal y espiritual hacer un receso espiritual y corporal es una rutina que yo les invito que la cuidemos que hagamos para crecimiento espiritual conforme la vayamos desarrollando ahorita dice evaluamos la belleza interior y exterior pensemos no estamos conformes con nuestra belleza exterior o si estamos conformes con nuestra belleza exterior nos falta belleza interior nos falta salud espiritual no tenemos un cuerpo con salud fuerte pensemos un momento en estas preguntas y si ustedes tienen más preguntas háganselas si tienen más dudas háganselas para esto lo van a contestar ustedes mismas porque no solamente nosotros conocemos nuestro cuerpo y nuestro espíritu y la grandeza de nuestra fe entonces no no podemos nadie más puede contestar nada más que cada una de nosotras entonces porque nos dice el tercer Juan amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud es importante cuidar nuestro cuerpo así como prospera tu alma hablábamos de la dualidad entonces es muy importante pensemos si hermanas si contestamos una pregunta afirmativa analicémoslo y cuidémoslo cuidemos mucho este cómo vamos a trabajar para resolver este y convertirlo en positivo es importante el analizarnos el pensar el conocernos íntimamente y ser muy sinceras muy sinceras en nuestro sentir y en nuestro pensar para tomar la decisión correcta con respecto a lo espiritual y a nuestro cuerpo el número dos vigilemos nuestro espiritual y corporal somos dice conoce conocemos la frase somos lo que comemos la han escuchado alguna vez ustedes la hemos escuchado pues vamos a trabajar con el alimento espiritual alimento sano y nutritivo y el alimento corporal alimento sano y nutritivo ambos son alimentos sanos y nutritivos no puede comentaba no los podemos separar el alimento sano y nutritivo sabemos que viene espiritual de la palabra del señor totalmente porque dice el hombre no vivirá ni será sostenido solamente de pan sino por toda palabra que sale de la boca de dios mateo 4 4 y cuál es el alimento espiritual pues vamos a tener gozo paz paciencia benevolencia bondad humildad dominio propio etcétera todo lo que necesitemos para crecer y es muy y con respecto al alimento corporal es muy probable que el médico le haya cuando vamos a la consulta nos pregunte qué alimentos comemos cuál es nuestra vida si tenemos vida sedentaria si somos activos si este estamos sanos de nuestro organismo porque si sencillamente porque vamos a reflejar lo que comemos tanto espiritual como lo físico lo reflejamos en nuestro cuerpo en nuestro carácter en nuestro comportamiento porque yo tengo aquí a un ladito alguien que cuando trae mucha hambre se enoja entonces ya sabemos que trae hambre entonces se refleja o sea la necesidad física se refleja en nuestro semblante es importante también porque también se refleja nuestro cerebro en el conocimiento en las actitudes tengamos mucho cuidado de alimentar sana y nutritivamente nuestro cuerpo igual que tenemos que tener cuidado de alimentar sano y nutritivamente nuestro espíritu entonces es a la par vuelvo a repetirlo lo voy a estar repitiendo porque no lo podemos separar porque a veces como que nos enfocamos mucho en lo espiritual y es bien importante lo espiritual pero separamos nuestro cuerpo o a viceversa cuidamos tanto nuestro cuerpo pensamos tanto en nuestra salud que nos olvidamos de lo espiritual entonces tiene que ser equitativo entonces este pues dormir bien hacer ejercicio estar tranquilos baña el aseo la higiene etcétera todos conocemos y sabemos las responsabilidades que tiene nuestro cuerpo de estar sano igual que nuestra mente y nuestro corazón y nuestra espiritualidad repito no lo podemos separar tenemos que cuidarlo y cuidarlo bien si si está mal una de las dos ya sea lo espiritual o ya sea lo corporal no estamos equilibrados no vamos a estar bien no vamos a servir como quisiéramos servir en la iglesia o como quisiéramos servir en nuestra casa nuestra familia o en nuestro trabajo no vamos a rendir porque no estamos equilibrados bien el número tres la rutina el paso número tres hagamos ejercicio cultural y espiritual ejercitemos nuestro cuerpo ya hablábamos ahorita los que se preparan para compartir en un deporte evitan todo lo que puede hacerles daño que les puede hacer daño a un deportista comer cosas que no les convienen que les dañan hacer ejercicio de más estresarse tener un tiempo de descanso destinado para 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 relajar su organismo que ya lo trabajaron mucho así mismo tenemos que trabajar con el ejercitemos nuestro espíritu y dice la palabra que le dice Pablo a Timoteo que ejercítate en la piedad es en la forma espiritual y uno de los ejercicios que yo encontré que se me hizo más difícil hacer muchos ejercicios puedo cantar puedo orar puedo asistir a la iglesia puedo dar clases puedo estar pendiente de las necesidades de otros pero uno de los ejercicios más difícil que se me hace a mí es perdonar entonces es uno de los ejercicios que tenemos que trabajar y trabajar mucho pues digo ya perdoné pero a veces no se me olvida entonces si tenemos que pensar mucho en ese ejercicio es el ejercicio yo creo que el más difícil para mí porque todo lo demás lo puedes hacer y lo haces de buena manera pero a veces lo emocional nos gana y es cuando yo les digo que tenemos que estar a la par cuando lo emocional nos gana es cuando pensamos y no podemos perdonar y no podemos actuar de manera este imparcial y tenemos que hacerlo con el crecimiento espiritual este entonces cuidemos el ejercicio es importante yo recuerdo hermanas con respecto al ejercicio en nuestro cuerpo íbamos mi hijo y yo en el carro iba un anciano batallando mucho para caminar este y no podían ponerse erguido y me dice mi hijo mira mamá si no quieres estar así tienes que hacer mucho ejercicio tienes que caminar y si te duele te vas a aguantar para que porque el organismo se atrofia entonces no permitamos que se nos atrofie ni en nuestro cuerpo físico ni en nuestro espíritu trajemos en ello hermanas también es parte de la rutina y de la belleza y hagamos un descanso espiritual y corporal en el acondicionamiento físico para desarrollar un cuerpo fuerte incluye descansar lo decía ahorita en el punto anterior necesitamos descansar descansar de los problemas en el caso del físico no sé si alguna de nosotras hemos estado yendo al gimnasio cuando trabajamos en aparatos el instructor un día te trabaja piernas otro día te trabaja brazos y la parte superior del cuerpo este y al día porque no puedes trabajar los dos días seguidos con las mismas partes del cuerpo porque tienen que descansar los músculos se cansan el cuerpo se lastima entonces es importante el receso es muy importante el descansar y en el caso del espiritual es confiar en nuestro Dios totalmente tenemos los problemas tenemos situaciones difíciles de hacer oración dejárselas al Señor y esperar que lo resuelva porque nosotros somos muy solicitas a ayudarle a Dios a resolver los problemas que tenemos no se los dejamos a Dios entonces eso es no no confiar tenemos que confiar tenemos que dejárselo a las manos de Dios y él lo dice mi es la venganza yo pagaré entonces si tenemos que dejarlo esos malos pensamientos esas malas actitudes esos este el que no se me olvida que tú me dijiste que tú me hiciste y ya a mí este se me olvidó y hace años que me y ahora ya esa persona no se olvida cuidado con eso hermanas entonces tenemos que tener el la confianza la fe en el Señor de dejarle las cosas que nosotros no podemos resolver solamente él y vuelvo a repetir a veces nosotros aplicamos y juzgamos a la persona y no le permitimos al Señor hacer su trabajo entonces ese ese tipo y ese tipo de clase de ayuda yo creo que al Señor no le gusta así que necesitamos ser un poco más humildes y más confiadas y tener más fe y dejárselo en sus manos en ese es en el caso de del del descanso espiritual no por eso no vamos a dejar de adorar no por eso no vamos a dejar de reunirnos no por eso no vamos a dejar de trabajar para la iglesia pero en el caso de problemas y situaciones difíciles que no sabemos resolver y que no podemos resolver sí pues debemos dejarlo en sus manos vamos a de esos cuatro esas cuatro rutinas hermanas son básicas para nuestro fortalecer nuestro espíritu y nuestro cuerpo hay mucho más pero no nos alcanza el tiempo y tampoco este la capacidad nuestra para tener tanto en nuestra en nuestra memoria este vamos a a ver un poquito sobre el el ejemplo de Esther en la belleza exterior e interior con respecto a las rutinas Esther fue sometida a una rutina de belleza Esther Esther como ya sabemos es una joven muy muy bonita y fue elegida junto a otras jóvenes para estar en la presencia del rey recordemos que la reina no quiso obedecer y entonces él tuvo que buscar otra reina y entonces este buscan a las jóvenes hacen convocatoria pudiera hacerse para buscar una una nueva reina este sin sin embargo antes que Esther estuviese en la presencia del rey ella pasó por un proceso de envellecimiento una rutina de envellecimiento que consistía en un año de tratamiento este en los primeros seis meses ella recibió un tratamiento de mirra y aquí me puse yo a pensar un poquito en la mirra porque dice que es una planta medicinal cuyo aceite es usado en la antigüedad para ungir a los cadáveres antes de sepultarlos por tanto la mirra tipifica la muerte me quedo pensando yo en la mirra porque cuando Cristo nació fueron los los magos y le llevaron tres regalos le llevaron oro oro incienso y mirra entonces y sabemos que el oro es la prosperidad es la sabiduría significa y representa y este el incienso sabemos que es olor a grato a Dios y es este la elevación de nuestras oraciones llega al cielo y la mirra es muerte entonces llegó a la conclusión y veo que nuestra Biblia tiene tanto tanto enseñanza y tanto significado que está representada la mirra la mirra en la muerte de Cristo en su sabiduría que nos dejó en el mundo y su ascensión al cielo esto lo hago así en un paréntesis porque es muy es muy este importante es y aparte emocionante conocer más un poquito más entonces estos seis meses que ella estuvo con mirra estaba significando que estaba en la muerte en los otros seis meses ella fue tratada con especies perfumes y ungüentos entre las especies más conocidas estaba el el aloe y la acacia que eran olorosas y sabemos que el aloe que es la sábila es fuerte es amarga y y es este laxante entonces estaba purificando su cuerpo entonces en otras palabras para poder estar en la presencia del rey precisamente tenía que pasar esos seis meses de muerte y seis meses de resurrección así como estemos otros los hijos de dios también seremos introducidos a la presencia del señor por tanto también necesitamos pasar por un tratamiento de belleza que es un proceso de transformación o una rutina de belleza porque recordemos que las rutinas se repiten porque tenemos que hacerlo vez en vez como como lo podemos aplicar a nuestra vida ahora este representa nos representa a nosotros a todos los hijos de dios somos como las vírgenes puras que están siendo preparadas para presentarse ante cristo así como ester somos personas escogidas como dicen en feisios uno cuatro sin embargo a pesar de ser la novia de cristo que es la iglesia aún no estamos listos para casarnos con él por eso es necesario que nosotras como la novia de cristo nos preparemos para las bodas de cordero como dice apocalipsis 19 7 gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado a las bodas del cordero y su esposa se ha preparado o sea toda la vida que nosotros estemos en el transcurso que él nos preste vida estamos preparándonos para las bodas del cordero estas imágenes nos representan desde que ya en la antigüedad muy antiguo es muy antiguo este ya esos frasquitos era donde guardaban las esencias los perfumes los aceites las cremas ya desde muy antes teníamos una rutina de belleza tenían las mujeres ya rutinas de belleza este ya les gustaba oler bonito entonces no nos preocupemos ahora hermanas si usamos un perfumito por ahí entonces es porque ya lo traemos de así de de oler bonito y de estar a gusto con ello hagamos un balance entre la belleza externa e interna hermana aunque nuestra mujer exterior va a va a primero recordemos como fuimos de niñas hermosas bellas dijo la hermana ahorita no teníamos papada no teníamos arruguitas estábamos bellas éramos ágiles éramos hermosas este pero van pasando los años y va pasando el ciclo de vida que tenemos que pasar y y nuestra mujer exterior va decayendo pero si tenemos que entender que nuestra mujer interior se renueva día a día según de corintios cuatro dieciséis entonces hermanas no debemos desesperarnos cuando nuestro cuerpo cambie o nuestro rostro se arrugue pues el espíritu santo continuamente trabaja para crear una belleza incorruptible de nuestro de nuestro espíritu tierno y sereno pero si tenemos que tener mucho cuidado en que si tenemos que cuidarnos tenemos que hacer ejercicio tenemos que cuidar el templo que el señor nos dio porque ese es su templo a veces no pensamos en lo que comemos a veces no pensamos en lo que decimos en cómo actuamos y estamos dañando nuestro espíritu y nuestro cuerpo y es recordemos que quien dañamos es el templo de nuestro señor nuestro mayor gozo es contemplar la belleza de Jesús la verdadera belleza es ser más como Jesús con gracia con humildad con bondad con sabiduría su dulzura su fortaleza su amor el amor que lo llevó a la cruz y tanto que él sufrió por nosotros entonces hermanas cuando estemos pensando o tardemos más tiempo a veces no con esto les quiero decir que no nos embellezcamos que no usemos lo que nos gusta de ropa ya lo veíamos antes que era decentemente lo que necesitemos usar lo que sí es y nos dice la palabra del señor y lo que no estaría yo creo que no 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 correspondería es que yo quisiera llevar un vestido muy costoso cinco mil o diez mil dólares a la iglesia con joyas muy ostentosas cuando ese dinero lo puedo haber empleado en ayudar a mi prójimo ahí y en lastimar a los otros entonces ahí es donde deberíamos de pensar un poco pero vernos bien cuidarnos bien sentirnos bien si nos sentimos bien por fuera nos sentimos bien por dentro y todo honestamente y con amor como ya hemos visto esto vamos a ver ahora unos para completar la rutina de belleza que productos de belleza necesitamos para llevar a cabo esa rutina de belleza y que es lo que tenemos que tener yo creo que se nos va a familiarizar mucho porque si usamos cremitas nos vamos a acordar que necesitamos una agüita limpiadora un aceitito limpiador necesitamos un hidratante que nos humedezca la piel cuando la tenemos muy sequita un tonificante cuando la sentimos ya muy muy cansada una nutritiva para darle un poquito más de vida a nuestra piel y sobre todo cuando andamos en el sol un protector es bien importante que lo usemos pero también lo vamos a ver esto es físicamente ahora lo vamos a usar vamos a checar a analizarlo espiritualmente el limpiador de tu alma es el perdón deberás usarlo todo el tiempo apenas veas una impureza aplícalo no te acuestes nunca sin haber perdonado el resultado será que en paz te acostarás y así mismo dormirás y tu sueño te sustentará el hidratante de tu alma es la oración si no hidratas la piel de tu rostro se marchita así si no oras tu alma se reseca pero a medida que confías en Dios el afán y la ansiedad desaparecen y aprendes a reposar y esperar en el Señor el tonificante de tu alma es la alabanza cuando alabas y das gracias a Dios y vuelves a Él tus pensamientos cuando te olvidas de ti misma sin egoísmo en tu corazón quedas libre para que Dios ponga en ti su gozo la nutritiva de tu alma es la palabra así como en lo físico no puedes vivir sin alimentos tu alma necesita el alimento de la palabra de Dios cuando te alimentas con la palabra la debilidad y la confusión desaparecen y el protector de tu alma es la coraza de la fe con la fe te protegerás de las inclemencias de la vida mirarás por encima de las circunstancias y pasarás victoriosa si usas diario estos productos de belleza tu alma se mantendrá limpia y tu corazón será puro te saciarás de bien de modo que te rejuvenezcas como el águila muy bien hermanas hasta muchas gracias espero que la rutina de belleza sea beneficiosa que nos beneficie tanto en lo espiritual como en lo físico muchas gracias por escucharnos muchas gracias por la invitación y muchas gracias por permitirnos servir al Señor a través de estas lecciones y si hay alguna y si hay alguna hermanas o alguna aportación muchísimas gracias hermanita Antonia por ese mensaje tan maravilloso que a nosotros ha venido a instruirnos ha venido a darnos ese ánimo que muchas veces sabemos que podemos sentirnos que no somos tan bonitas tan bonitas tal vez no soy tan alta tal vez es que estoy muy gordita y son son paradigmas que siempre lo vemos en el diario vivir que porque aquella es así yo no soy así y eso hace hermanas que que nuestra fe venga venga a menguar que no nosotras nos sintamos que no somos como las etiquetas que se ven en el mundo exterior pero nuestro dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo y eso es lo más importante para nosotros la belleza que dios ha puesto en cada una de nosotros y no solo eso que usted es como dios quiso que usted fuera el día de hoy que si es blanquita que si es morenita porque habemos altas que porque hay bajitas llenitas no importa hermana lo importante lo importante para cada una de nosotras es entender tal y como nuestra hermana acaba de mencionar yo tomé un scream ahí a lo que ella estaba poniendo de los 21 días que importante son esos 21 días usted quiere tener en su vida algo que que la lleve que usted quiera decir voy a cambiar esto esa rutina de 21 días va a venir a ayudarle mucho y que importante es todas estas todas ese skin care que la nuestra hermanita acaba de mencionar que importante yo tomé nota también con eso porque ese skin care es el que dios quiere que nosotras nos pongamos la palabra de dios verdad esa fe todo lo que nuestro señor jesucristo quiere poner en nosotros que ya lo puso hermanos usted fue escogida desde antes de la fundación del mundo y el señor a usted en el vientre de su madre que la veía y dijo a ella le voy a poner esto a ella le haré esto ella va a ser rubia ella va a ser morenita ella va a ser blanquita entonces hermanas esos son estereotipos que el mundo pone pero usted más que importante en lo físico lo interno es muy importante esa fe esa fe no debe de menguar verdad esa oración esa comunicación que debemos de tener con dios no debe de perderse por nada del mundo es tan importante que nosotros entendamos esto excelente clase hermana que dios me la bendiga grandemente gracias porque nos ha venido a levantar el autoestima para alguna de nosotras gracias porque sabemos que dios quiso que esta clase usted la trajera a nosotras y para todas aquellas mujeres que vendrán vendrán a ver este esta clase más adelante sabemos que dios quiere impactar muchas vidas hermanas quiero que por favor cantemos este precioso canto es bastante pequeño pero queremos decirle o el señor nos dice que el siempre va a estar con nosotros si usted está pasando por momentos difíciles en este momento él está ahí él está para amarla él está para bendecirla y para darle todo ese amor que usted necesita en ese momento es un himno es un canto bastante pequeño pero le vamos a decir al señor hoy que sabemos que él está con nosotros esa fe esa fe hermanas por fe usted cree que él está con usted en este momento para amarla para bendecirla así de que entónelo conmigo yo sé que usted conoce este bello himno sé que estás aquí yo sé que estás aquí yo sé que estás aquí yo sé que estás aquí para amarte para bendecirme y darme todo todo tu amor para amarme para bendecirme y darme y darme todo tu amor repitámoslo hermanas yo sé que estás aquí 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 para amarme para amarme bendecirme para bendecirme y darme todo tu amor amor para amarme para amarme para bendecirme para bendecirme amén que la paz de dios esté con cada una de ustedes las amadas hermanas que tengan una feliz noche dejaremos el tiempo nuestra hermana pala gracias hermana anabelinda gracias hermana antonia por esta hermosa clase por las alabanzas y también a sus niñas hermana anabelinda están dispuestas a compartir con con nosotros verdad estas alabanzas para nuestro padre hermana la rutina para conservar la belleza nos ha dicho nuestra hermana estos cuatro recomendaciones que ella nos da y nos ha hablado de este número 21 de este número 7 de este número 3 análisis que bueno pues dios va dando a cada quien este dice por ahí un un no recuerdo el pasaje verdad que solo a los sabios y los entendidos el señor le revela cosas ocultas no quiero decir hermanas que 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 la hermana este le están revelando cosas solo porque sí o porque se le ocurrió sino que es un análisis que hacemos y que si nos ponemos a pensar hermanas Dios tiene tantas cosas en su mente que dice que sus pensamientos no son como los nuestros sin sin embargo es un poquito que nosotros podamos entender o descubrir que nos hace sentir como nunca lo había pensado sorprendernos es bueno porque quiere decir pues que Dios a veces nos muestra cosas que por lo general a otros no y que quizá a lo mejor yo nunca voy a poder poder descifrar cositas así pequeñas porque pues porque necesito llenarme de Dios necesito estudiar su palabra necesito ponerme en oración pero deje usted no estar descubriendo el hilo negro de las cosas hermanas para aplicar también lo que hemos aprendido este tema que nuestra hermana nos ha dado una rutina para conservar belleza nos habló de dos que somos seres carnales y espirituales pero ella nos está enfocando mucho a lo espiritual y aún así hablando de lo físico por aquello que querramos descuidar ese físico acuérdense que este cuerpo que usted ve por fuera y que tiene usted es el templo del espíritu santo por lo tanto requiere que lo conservemos que lo cuidemos pero no en un tono de vanagloria ni de altieza ni de sentirnos no hermana si usted quiere seguirle metiendo a los cirujanos si usted quiere seguir pagando las extras de las aseguranzas si usted quiere usted va a dar cuenta a dios yo no voy a decir que no nada más acuérdese que a veces la vida se puede perder por ese tipo de cosas decía nuestra hermana si tú quieres traer una bolsa que por fuera te puede costar 1500 dólares pero que a lo mejor yo la consigo en 150 dólares si yo quiero hacer eso porque eso es lo que está en mi presupuesto pero yo el mundo no nos asusta a mí no me asusta que en el mundo pase eso pero si cuando vemos que hay alguna necesidad y nosotros no podemos despojarnos de 10 dólares de 20 dólares de 50 dólares o tú que gastas 1500 dólares o sea como voy a regalar 100 dólares entonces ahí es donde vuelvo a decir en el mundo no pasa nada no me asusta me asusta de por necesita de tu dinero ni del mío hermana si lo digo por mí a veces la gente necesita un poquito de mi tiempo acuérdense que la religión verdadera la verdadera pura y sin mácula dice la biblia cuál es visitar a los huérfanos a las viudas en sus tribulaciones a los que están en necesidad los que están en los hospitales y que decimos no a estar a los hospitales a quién le gusta pero cuando somos nosotros los que estamos postrados en esas camas qué bonito se siente que alguien llegue con uno y por lo menos una alabanza o una oración o simplemente ver los rostros ahí en esas horas que parece que los hospitales no corre el tiempo entonces acordémonos hermana la rutina para conservar la belleza cuidemos nuestro interior cuidemos nuestro exterior hermana me llamaba tanto la atención esa parte donde nos hablaba del ejercicio donde nos hablaba de la dieta y lo enfrascó así con el fruto del espíritu amor gozo paz paciencia todos esos que ustedes ya conocen hermanas ya sabemos muchas de las que estamos aquí ya sabemos apliquemos lo que hemos aprendido y que dios nos perdone si sabiendo lo que tenemos que hacer no lo estamos haciendo hermanas vamos a ir a nuestro padre en una oración amado señor venimos delante de su presencia agradeciendo esta hermosa tarde señor esta hermosa clase que nuestra hermana Antonia ha compartido con nosotros que a través de sus labios sabemos que usted nos está dando un gran mensaje señor ayúdenos para que seamos transformadas de acuerdo a su voluntad para que lo que hemos entendido señor lo apliquemos y que cuidemos más de ese ser que hay en nuestro interior que cuidemos también de nuestro aspecto físico señor de nuestro cuerpo pero no en tono de altanería ni de soberbia ni de querer creernos mejor que antes o que otras personas o o querer aparentar padre a quien le interesa ayúdenos señor a ver las cosas de una forma con sencillez como usted las ve ayúdenos padre que si hay algo de dinero en nuestro bolso señor de alimento en nuestra mesa que podamos compartirlo especialmente con aquel que tiene necesidad muchas veces señor hay personas que no es que tengan hambre señor necesita nuestra compañía y nosotras nos ensimismamos en nuestros propios asuntos perdónenos señor porque sabiendo que debemos hacer y no lo hacemos ya estamos pecando a veces ni siquiera es necesario decir palabras ofensivas señor o tener actitudes groseras pero la indiferencia es una forma señor en que nosotras mostramos y lo sabemos padre y te pido perdón por ello ayúdanos padre porque nadie somos tan pobres para no tener algo con que compartir perdónenos y también a veces en nuestra necedad queremos recibir todo queremos todas las atenciones queremos todos los beneficios queremos 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 señor y se nos olvida ofrecerte y se nos olvida cumplir la promesa que te hicimos padre eterno ayúdanos para conservar esta belleza espiritual la que en aquel momento cuando fuimos bautizadas señor tomamos con fuerza con nuestras dos manos con tanta seguridad perdónenos si al pasar de los años hemos perdido señor la disciplina hemos perdido el comprometernos contigo señor sabemos que como iglesia nos beneficiamos al ver el rostro de nuestros hermanos sabemos que como iglesia nos gozamos al comer juntos al convivir al entonar alabanza señor al elevarte oraciones al participar de la comunión al hacer planes señor para tu obra perdónenos padre cuando hemos perdido ese interés cuando se nos hace fácil quedarnos en casa ayúdanos señor porque es tan fácil perder la salvación sabemos que no la que no la ganamos señor por por lo que hagamos que nunca haremos lo suficiente para obtenerla pero también señor sabemos que no podemos estar con los brazos cruzados solamente exigiéndote o pidiéndote ayúdanos a recobrar el gozo de tu salvación ayúdanos a regresar a aquellas sendas antiguas señor ayúdanos padre a tomarnos de ti cada día con más fuerza padre eterno son tantas las necesidades que tiene tu iglesia las ponemos en tus manos por mi hermana edith mary gómez que te pide por ese dolor de cabeza que constantemente la ha estado molestando te ruega también ella por su hermana silvia gómez señor que va a entrar a quirófano a remover ese tumor que está en su seno señor usted sabe el miedo que hay en ella la incertidumbre padre que pueda estarla preocupando y en tus manos podemos señor y ponemos esta necesidad y la de nuestras hermanas que estén en una situación similar te seguimos pidiendo por la salud del joven Levi moreno señor hoy recibió un procedimiento señor que confiamos que sea algo para que su cuerpo descanse pero dios te seguimos poniendo en tus manos la necesidad de salud que tiene que tiene Levi te queremos pedir padre eterno también que usted sea con la salud del pequeño Andy que el día de hoy tenía la cita con el pediatra señor que tú sea siempre en el tratamiento de este pequeño y de nuestra hermana Rebeca padre para que siga dándole la sabiduría señor y la paciencia para seguir sacando adelante a sus hijos gracias porque nuestra hermana Conchita Ferrell hoy se sintió mejor de su garganta y pudo entonarte alabanza sigue siendo con ella te seguimos pidiendo por nuestra hermana Delcy López y por los viajes que tiene que seguir haciendo la ciudad de Monterrey te seguimos pidiendo por Lorenzo Choc señor para que él regrese nuevamente a tus sendas a tus caminos señor él las conoce y al igual por todos nuestros hermanos que se han quedado atrás señor o que se han desviado de tu camino te pedimos padre que guíes a la hija de nuestra hermana Irma y al pequeño señor es nietecito de nuestra hermana Irma por esos resultados médicos que va a recibir en aquella ciudad de México señor en tus manos los ponemos que tú obres en ellos y en sus necesidades le seguimos pidiendo también señor por Jesús Chaires por el nietecito de nuestra hermana Lili por esa bacteria que está en su cuerpo afectándolo señor y seguimos clamando padre santo porque sabemos que tú eres todopoderoso en tus manos están señor y que el corazón de este pequeño de Jesús te busque señor y se acerque a ti que él aumente damos gracias también porque nuestra hermana Leti te da gracias porque su nuera también salió del hospital el día de ayer y seguimos pidiéndote padre eterno por su completa recuperación padre en tus manos pedimos por la salud de nuestra hermana Yohaira Peña usted sabe los malestares que ella tenía el día de ayer en sus manos padre eterno la ponemos al igual que su familia señor para que puedan pronto recuperarse te pedimos por nuestra hermana Stephanie diga ese ministerio que están desarrollando en este país de Estados Unidos ella pide señor la guía y te pedimos también padre eterno que tú bendigas a sus hijos que se han quedado en Guatemala padre nada sucede en nuestra vida por accidente usted tiene un propósito y rogamos padre que usted sea las necesidades de nuestra hermana Stephanie te rogamos también padre eterno por la salud de nuestra hermana Miriam Rivera María Rivera usted conoce la necesidad que ella tiene por los nietos de nuestra hermana Holguín Juanita por Ariana y por Cristian te seguimos pidiendo padre eterno por la salud y el tratamiento del pequeño Max por esa leucemia que está en su cuerpo señor te rogamos por nuestra hermana Lorena que está haciendo actividades para tratar de reunir fondos para apoyar a esta familia señor trescientos mil pesos es lo que requiere para esa cirugía en tus manos lo ponemos padre para que ese dinero confiamos que en tu nombre será recaudado te rogamos por la cirugía de las ojos de nuestra hermana Rosy del fierro en este próximo primero de febrero señor que usted sea con ella y que le dé calma y confianza a su corazón le pedimos también padre eterno por la cita de nuestra hermana Sarita que usted sea con ella con los médicos que la atienden señor para que todo salga lo mejor posible señor y los tratamientos que sigue recibiendo sean de bienestar para ella señor sabemos que ha batallado con la inflamación en sus piernas en tus manos la ponemos señor que los médicos puedan ayudarla te seguimos pidiendo también por la situación de nuestra hermana Diana Camacho por esa cirugía que requiere señor esa hernia yatal no es mucho dinero padre lo que se necesita pero cuando no hay ni un peso aún señor puede uno de pronto preocuparse señor aunque ella ha dicho que confía plenamente que tú estás en control te rogamos padre son 25 mil pesos lo que ella necesita para que esto pronto pueda resolverse y ella pueda sentirse mejor padre que usted ponga los medios te seguimos pidiendo por la necesidad de nuestra hermana Ana María Estrada y todos aquellos que padecen de asma o problemas pulmonares porque estos climas pueden desarrollarlos te pedimos también padre santo por la recuperación de la señora Olga Burola que pronto también pueda sentirse mejor al igual que por la completa recuperación del brazo de mi pequeño Pablo señor yo te doy gracias porque se ve mejor está teniendo más fuerza más movimiento señor pero aún hay torpeza en sus dedos en sus manitas señor yo sigo confiando que tú estás en control sobre esta situación te rogamos señor por la salud de Jimena Bautista que ella le pide padre por sus dos hijas que están enfermitas y sus nietecitos seguimos pidiendo por nuestra hermana Lety Reyes por el tratamiento que ella está recibiendo sea con ella señor dele fortaleza a su cuerpo a su espíritu señor que siga creciendo la fe te rogamos padre eterno que estés en control de todas las enfermedades de nuestros hermanos alrededor del mundo por nuestra hermana Irma Quevedo y los estudios que hay que realizarle a causa de ese nódulo en su garganta nos ponemos en oración por su necesidad por la situación de nuestra hermana Nicté Rosado y su salud física y espiritual por la salud de nuestro hermano Jorge Hernández señor por esa situación que están pasando por su esposa caro por sus hijos señor que le des la paciencia a ellos y a nuestro hermano guía a los médicos padre para ese tratamiento que él requiere siga siendo en la salud de nuestra hermana Irma de nuestro hermano Felipe y de toda su familia le seguimos pidiendo padre eterno por la vida espiritual de nuestra hermana Judith Infante usted conoce señor las dificultades que ella pasa en sus matrimonios y de igual manera le pedimos padre por los matrimonios de nuestra hermana Olga Baeza de nuestra hermana Diana Cabral Soco Cabral por sus familias señor las situaciones que ellos viven por nuestra hermana María Dismaya por nuestra hermana Patty Morán le rogamos por los jóvenes señor que están en necesidad Christopher el hijo de nuestra hermana Blanquita Rodríguez que usted tome señor siga teniendo control sobre la situación de él de Derek de Jesse Rafael del joven Miguel señor en tus manos ponemos a estas familias gracias padre porque sabemos que usted nos escucha sabemos que aunque no merecemos señor ser escuchados sus oídos padre esa misericordia que usted tiene padre nos ayuda a poder ir delante de usted y poner nuestras peticiones seguimos pidiendo por el señor Manuel Gardea por mis suegros por Gonzalo y Nora Pérez por el hermano Homero González por mi cuñado Rubén Gómez y nuestro hermano Adán Zambrano seguimos pidiéndole padre santo por esas familias que están emigrando a otros países que usted les acompañe señor y que usted bendiga los los planes por los cuales ellos están saliendo por nuestra hermana Anita González Anabel Salas Santos Molina por nuestro hermano Raúl Solís por Giselle Castillo nuestra hermana María Tiziana por nuestra hermana Delcy López señor por todos tus hijos alrededor del mundo que a veces nosotros no conocemos pero tú sí padre y conoces las necesidades que están viviendo en sus manos padre los ponemos bendiga también a nuestras familias señor le rogamos por nuestros matrimonios le rogamos por nuestros hijos le rogamos padre eterno por nuestros predicadores si hay alguna congregación donde nos congreguemos señor que no haya predicadores en tus manos padre pedimos que usted tome el control sobre esta situación que a los varones que están ahí al frente señor que te amen cada día más que se enamoren de ti padre para que cumplan esta función que ellos deben de tener ayúdanos a nosotras mujeres señor a servirte de la manera que tú quieres a poner en nuestro corazón el deseo de servir a tu obra señor y recordar que todo lo que hagamos señor sea de palabra o de hecho lo hagamos con amor y recordando señor que a ti nada se te escapa y que en su momento padre tú traes recompensa y bendición que no nos cansemos de hacer el bien que no nos cansemos padre eterno de servirte y si nuestro corazón está desanimado si nos sentimos apagadas si nos sentimos que hemos caído en rutina perdónanos señor por pensar de esa manera ayúdanos padre a tomar la escritura a tomar la biblia a nutrirnos como nos decía nuestra hermana Antonia ayúdanos a ser selectivas en la dieta que ponemos no solo en nuestra boca sino también en nuestro corazón a llenar nuestra mente de tu palabra señor porque como bien dice esa frase una biblia que está está rota que está rayada que está llena de mazoretas que está llena de de una biblia de una persona que la estudia señor por muy desgastada que se vea difícilmente será una persona que está destrozada señor porque en ti en ti se levanta ayúdanos padre eterno a entonarte alabanzas ahí en nuestro hogar ayúdanos padre para que le demos oraciones desde el fondo de nuestro corazón ayúdanos señor para recordar que cada instante que respiremos señor es por tu voluntad ayúdanos a amarte cada día más y cuando sean los días de reunión como iglesia señor ayúdanos para que no haya el pretexto señor y estemos ahí que nos gocemos alabando junto con nuestros hermanos tu nombre gracias padre ayúdanos a aprovechar el tiempo porque el tiempo está pasando en el nombre de cristo jesús rogamos todas estas cosas junto con el perdón de nuestros pecados amén amén pues gracias hermanas a cada una de ustedes que se ha dado cita esta tarde para compartir con nosotros estar juntas en esta reunión gracias hermana Antonia cada día me quedo con algo más de lo que usted nos comparte le agradezco a Dios la oportunidad de conocerla de haberla conocido al dijo está tremenda te preparan las cosas de Dios y conoce la palabra y la vive dice pero tiene a quien salir a su mamá y luego me encantó porque dice y ahí vienen dos pequeñas que que creen también están aprendiendo como la mamá y como la abuelita y le doy gracias a Dios hermana por darme la oportunidad de conocerla por estos lugares nunca me imaginé por acá por la ciudad de Pecos mire yo soy de Tamaulipas de Vallehermoso y nunca tuve oportunidad de conocerla cuando usted estaba en Victoria y aquellas áreas y ahora que andamos muy lejos de aquellos lugares Dios nos ha permitido reunirnos y le doy gracias a Dios por hermana porque es una bendición conocer a hermanas que yo siempre digo no que sean perfectas sino que recuerde al igual que sus familias pues sigamos adelante así es que hermanas pues acuérdense que debemos de seguir aumentando la dosis de oración nunca es suficiente hermanas les dejo saber si el próximo lunes tuviéramos que mover la clase un poco más temprano nuestra hermana Yohaira acuérdense tiene como dos tres semanas batallando con la garganta pero el día de ayer si se le complicó más la situación y no solo fue su garganta fue su estómago este dolor de cabeza también y no sé si vaya a ver cómo está en el transcurso de esta semana yo solamente les pido que oren por ella Dios conoce qué es lo que está qué mal estar ahí en su cuerpo estoy en mensajito con ella si nos pueda compartir yo sé que faltan todavía días pero oren por ella yo sé que el trabajo que está haciendo nuestra hermana es bastante bueno yo tengo mensajes que me mandan referente a las clases pero también sé que al diablo no le gusta una mujer que sirve a dios y una mujer que puede influenciar en la vida de otras con la palabra del señor al diablo no le gusta entonces siempre va a buscar la manera de detenernos entonces les pido hermanas pongan nuestra hermana Antonia no me había enfermado nomás me fui a victoria a dar un taller que tenía que ver con las cosas de dios y comenzó a ponerse mal y luego regresa y le toca comenzar con nosotros y se sigue poniendo mal ya sabemos quiénes hermanas ya sabemos pues un abrazo acuérdense como dice Santiago 5 16 procuramos ser más justas hermanas y vamos a estar pidiéndole al señor en oración deje de estar como el asadón dejemos nomás para nosotros ore por las necesidades de los demás ore por su predicador aunque le caiga bien gordo por eso con más razón ore por él por la esposa de su predicador por la familia de su predicador y yo voy a orar por su familia también porque necesitamos poner a Dios en oración y procuremos ser más justas porque la oración del justo puede mucho que Dios les bendiga a nuestras hermanas en Facebook